¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Coach Terrell y en este video les quiero hablar acerca de este controversial tema que se ha suscitado en las últimas semanas en el sector fitness y de una manera más informal de lo que estás acostumbrado te voy a hablar y es acerca de la muerte de los canales fitness como al día de hoy los conocemos y si eres asido de mi canal pues precisamente lo que yo hago aquí es divulgar información y precisamente al día de hoy mi canal ha caído en esa categoría en la divulgación de temas de nutrición y de entrenamiento de suplementación y temas afines y antes de entrar en el tema de lleno como tal quiero dejar muy en claro la principal problemática de todo esto la gente no sabe la gente cree saberlo pero siguen en el mismo abismo de la ignorancia y esto es principal culpa de los divulgadores de los canales grandes divulgadores divulgan información errónea información que no está basada en evidencia científica sin embargo como se lo dice un sujeto mamado un sujeto con el culo repleto de esteroides se lo toman como verdad absoluta sin embargo es información carente de fundamentos hay que decir las cosas como son y de manera directa la mayoría de las personas no están buscando nuevos temas la mayoría de las personas no están buscando ampliar su conocimiento lo único que están haciendo es querer escuchar cosas que validen las estupideces que ya se encuentran haciendo simplemente es cuestión de zona de confort es preferible seguir engañado a la incomodidad de buscar nueva información y romper esos paradigmas y creencias que traemos en la mente es mucho más sencillo mucho más cómodo lo que voy a este canal tiene una trayectoria sumamente definida y eso nunca va a cambiar es la divulgación de nutrición y entrenamiento basado en evidencia científica es combatir mitos sin fundamento alguno que ponen en peligro la salud de las personas todo esto en palabras sencillas eso jamás va a cambiar y quiero que quede muy claro lo que si va a cambiar radicalmente es la manera de cómo lo voy a lograr el objetivo es el mismo y siempre va a ser el mismo sin embargo cómo llegar a dicha meta a dicho objetivo a dicho propósito es lo que va a cambiar y les voy a ser bien honesto a mí al principio todo está de la muerte de los canales fitness yo no lo quería aceptar o sea yo estaba rejego aceptar todo esto y cómo es posible que estos pendejos y la china se estaba en esa postura pero a la fecha simplemente es cuestión de voltear a ver o sea tendrás que ser muy imbécil para no aceptar un cierto punto es una realidad o sea y les voy a hacer también bien honestos esto ya es muy mi opinión es una pena que canales que se dedican a decir puras pendejadas tengan un alcance impresionante y los que se dedican a la divulgación los dedicamos a la divulgación pura de información no tengamos un espacio a lo mejor no equiparable pero sí con un alcance considerable y no lo digo en esta onda mala o que o dedicarte al entrenamiento sea malo porque al final es entretenimiento y el entretenimiento reina youtube sin embargo pues como dije anteriormente el problema es que la gente cree que sabe la gente no sabe ni madres y al día de hoy gracias a esos canales me estoy refiriendo en específico a los vídeos que yo vi hablando de este tema de magno fit de invicto y creo que hasta de jim roca vi fue que yo comprendí la situación nos podemos emputar una vez más me podía enojar me podía cerrar no sé pero comprendí la situación por alguna situación u otra estaba demasiado enfocado en mi línea de trabajo demasiado centrado en la divulgación de nutrición de entrenamiento con una evidencia científica pero no volteaba a ver lo que sucedió a mi alrededor y llegué a comprender y después de tanto pensar la situación de tanto peditar las cosas llegué a la conclusión de que la divulgación de entrenamiento de nutrición basada en evidencia no tiene por qué estar peleada con las tendencias actuales simplemente es cuestión de creatividad es cuestión de abrir el panorama y así nos enojemos hagamos berrinche nos hagamos como que no pasa nada es un hecho o sea si no te apalancas de las tendencias actuales y no te renuevas está destinado a fracasar como creador de contenido a como yo lo veo en la actualidad hay tres tendencias de crecimiento masivo en el sector fitness específicamente en youtube con palabras más sencillas hay de tres sopas para crecer únicamente la primera esteroides ya sea que hables de esteroides abiertamente canales estúpidos de estos que diciendo que mi primer ciclo y que cómo crecí o simplemente meterte a la farmacia entera y fingir que eres natural y hablar de competencia de estilo de vida de este no pain again el estilo bro bueno ya me extendí esta es la primera tendencia y la segunda tendencia es el salseo esto de quién es natural quién es natural y meterte en estos temas polémicos 100% controversiales y la tercera manera es el humor que pocos canales están logrando pero principalmente son esos dos los esteroides y el salseo así que como se han dado cuenta en las últimas semanas yo he encontrado una manera muy efectiva de fusionar la divulgación de información y las tendencias actuales esto dio como resultado la sección de versus los debates en esta nueva sección que abrí fue todo un éxito es donde expongo a charlatanes con un alcance masivo en redes sociales que ponen en peligro la salud de las personas como robana por más que patalean y lloren sus seguidores es un hecho son charlatanes y de hecho hablando de esto si tienes alguna propuesta de personaje que cumpla estas características que tenga un alcance importante redes sociales y que represente un peligro a la salud de las personas déjamelo aquí abajo en los comentarios escriben el por qué te gustaría que yo hiciera un debate con esa persona y por qué consideras que representa un peligro a la salud de las personas si es concurrido si tiene muchos likes el comentario y cosas de ese tipo probablemente vas a ver un vídeo de este tipo y también hablando de esto la última parodia que hice dervalife resultó un éxito era algo que ya tenía en mente desde hace mucho tiempo sin embargo como tengo un humor ácido negro pues tenía un poco de miedo intentarlo sin embargo creo que el resultado fue muy bueno y les gustó mucho las estadísticas no mienten así que a lo que voy con este pinche vídeo al grano lo que quiero dar el mensaje con esto es que voy a empezar a enfocar más en este contenido eso no significa que la divulgación pura de esos temas de nutrición y entrenamiento no se vaya a ver pero si se va a ver un importante descenso en la frecuencia de dichos vídeos de qué sirve enfocarme tanto emplear tanto esfuerzo mental tanto esfuerzo intelectual para que lo vean un puñadito de personas creo que presentando la información combatiendo la charlatanería de manera directa es una manera mucho más efectiva para que tú puedas aprender a la vez tengas entretenimiento es que es una realidad o sea no me quiero victimizar ni pendejadas de ese tipo pero es un hecho la mayoría de las personas no entienden o no comprenden el esfuerzo que conlleva cada uno de los vídeos que he hecho hasta la fecha es un esfuerzo intelectual bestial y para que llegue al final a una cantidad minúscula de personas no me es redituable las cosas como son y con redituable no te lo tomes como sinónimo económico directo a un aspecto económico no no es así o sea redituable me refiero a todos los ámbitos desde simplemente una cuestión anímica motivacional a mí como creador de contenido ver todo el esfuerzo que le metí a un vídeo y que llegue a una cantidad minúscula de personas simplemente pues no te motiva a seguir creando contenido de ese tipo así que prefiero ahorita dedicarme por cierto tiempo a la divulgación de información apalacándome de estas tendencias para generar una comunidad mucho más grande una vez logrado esto ya tocar temas de sumamente de suma importancia y temas que se han tocado o que quieres ya saber lo que en realidad no lo sabes o no se han divulgado de la manera adecuada como puede ser temas de creatina omega 3 temas clásicos que tú crees ya saber o crees que te lo explicaron de manera correcta no te han sido explicados de manera correcta y no lo digo con un dejo de ego o que yo lo sé todo no o sea simplemente te lo puedo comprobar una vez más con evidencia científica esto siempre ha sido así y es que eso es un hecho o sea no puedo quemar cartuchos o sea no puedo hablar de temas tan delicados de temas que merecen llegar a una cantidad impresionante de personas si no lo van a ver o sea si no lo van a comprender si no le van a tomar el aprecio real que que tienen estos temas detrás o sea el día que tú entiendas lo que es amino spiking a profundidad ya que tú entiendas de la presencia de agentes externos a la composición original de suplementos deportivos va a ser un antes y después te lo prometo y sabes que cuando haga una promesa jamás la rompo hay muchas cosas nuevas que quiero intentar para el canal simplemente la sección de sátiras la voy a explotar al máximo hay tantos temas de bros de comer cada tres horas de la yema de huevo de no peino game de al fallo muscular no sé hay tanto material de tratar tal tela donde cortar que no se lo van a acabar estos cabrones y también a los versus pues obviamente hay un infinito mar de charlatanes a las que le voy a hacer bullying pero bueno familia eso fue todo por el momento y bueno te lo tengo que decir de una vez si fuera tú yo vería el siguiente vídeo que voy a subir no sé cuándo lo vaya a subir pero de este vídeo el que sigue te voy a hacer una propuesta sumamente interesante si tienes comentarios respecto a este cambio que va a sufrir el canal si tienes retroalimentación de cualquier tipo críticas constructivas negativas lo que sea déjame lo que abajo en los comentarios voy a leer cada uno de ellos sabes que siempre tomo en cuenta mi comunidad pero bueno familia estamos bien en los siguientes vídeos bienvenidos a la familia la familia y y y y Gracias.